Se amparó Walmart y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. Regresen los del trabajo. No, yo lo necesito mucho, porque estoy sola. Un llamado a la doctora Claudia Shane Vampardo, pues para que nos apoye un poquito más extensamente en cuanto a económico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, y vamos a estar platicando de un asunto muy grave que involucra a Walmart de México, donde bueno, le niegan ya el trabajo a todos los adultos mayores. Los, les dan prácticamente una patada en la espalda, los sacan, ni siquiera los quieren liquidar, les dejan sin ningún trabajo, sin carta de recomendación y sin ninguna prestación de ley. Imagínense nada más, esto es algo gravísimo, ¿verdad? Así es, por eso es que a varios abuelitos han salido a las calles en una edad en la que no se tendrían que preocupar por su vejez y que bueno, pues debido a los malos manejos en los anteriores gobiernos donde se gastaban las pensiones en el aeropuerto de Texcoco, bueno, pues tienen que salir a las calles a pedir al presidente que intervenga en su caso, ya sabemos que Walmart es bien mañoso, bien tranza, no paga impuestos, le paga muy mal, trata muy mal a sus empleados, entonces me parece a mí que esto pues tiene que ser reconsiderado porque ya hay quien nuevamente pide la expulsión de Walmart de México porque puros problemas se dan, ¿no? Sí, claro, aparte de que pues recordemos que todo mundo le exige al presidente, ¿no? No, pues dele pensión, jubilen a los personas de la tercera edad, pero déjenme decirles que no, esto tiene un trasfondo mucho más lejano y mucho más antiguo, donde se hicieron reformas bastante terribles, donde dejan sin jubilación no solo a ellos, sino también pues a nosotros ya ahorita a estas alturas estamos completamente desprotegidos y el presidente por supuesto que les extiende la mano dándoles estos apoyos, pero déjenme decirles que no es suficiente y de dónde el gobierno va a sacar dinero para mantener de una manera súper digna a toda la población de adultos mayores, es imposible. Se esperaba que las personas mayores de 60 años pudieran reanudar esa actividad ahora que se están levantando algunas restricciones, pero Walmart dijo esta semana que no les permitirá volver, explicó que la prohibición del uso de bolsas de plástico y la pandemia hacen que la gente no quiera que otros toquen sus comestibles, esto pusieron derivado precisamente de la contingencia sanitaria, hemos observado que nuestros clientes buscan evitar que terceros tengan mayor contacto con la mercancía que compran, aunado a esto conforme a la legislación aplicable, hemos dejado de otorgar bolsas de plástico de un solo uso en apoyo al cuidado del medio ambiente, por lo que nuestros clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida, eso es lo que están poniendo, y mientras que los adultos mayores han tenido que salir a las calles precisamente, han marchado, piden ser reincorporados como empacadores en Walmart, esto con el objetivo de que no solamente tengan que depender del gobierno, porque no es suficiente, como tú decías. Sí, claro, aparte, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es Walmart? Para decir, no, pues la gente no quiere que le empaque nada, ¿no? Pues déjenme decirles, al menos yo, cuando voy al súper, pues sí llevo mis bolsas reutilizables, pero también, pues a veces necesito que me ayuden, y a veces no es la ayuda, sino son las ganas de apoyar a esa persona, ¿no? También, y mucha gente está dispuesta a hacerlo, y ellos le niegan la oportunidad de recibir el apoyo. Así es, por eso el gobierno ya se ha puesto manos a la obra, y están ahorita, de momento, recibiendo un apoyo mensual de dos mil doscientos, que bueno, es una muy buena ayuda ante ahorita esta situación, y por eso han salido a las calles, como les decía, para que el presidente interceda ante Walmart para recobrar empleos. Bueno, pues el presidente ya ha incluso hablado acerca de Walmart, por ejemplo, cuando se amparó contra la ley eléctrica del presidente, y también porque se ha negado a pagar impuestos. Allá aparecieron en la lista negra, justo bajito de Electra, ahí estaba Walmart de México, debe millones de impuestos, se niegan a pagar, se les ha reportado, pues no, de ninguna forma los han hecho pagar aún. Vamos, vamos a ver. Hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart, y se amparó Bimbo, por la reforma eléctrica. Y cualquier ciudadano, creo yo, preguntaría, ¿y qué tiene que ver Bimbo, y qué tiene que ver Bimbo, con la industria eléctrica? Pues resulta que sí tienen que ver, porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa. Entonces, ahí el presidente, en ese momento, se molestó bastante con Walmart y sus malas prácticas, que han sido, pues, exhibidas durante tanto tiempo, y que, bueno, pues esto era porque les daban cuerda a los anteriores gobiernos. Sí, claro, tenían todos los permisos, tenían todo un margen enorme para hacer lo que ellos quisieran, porque en realidad jamás les dijeron nada, imagínense que los impuestos los debían desde hace más de siete años, desde 2013 tienen la deuda, y no han hecho absolutamente nada. Vamos a ver cómo se han manifestado los adultos mayores, hay algunos que incluso con lágrimas piden que cambie su situación. Al grito de queremos trabajar, queremos trabajar adultos mayores que se desempeñaban como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio Walmart, se manifestaron en el corporativo de esta empresa. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! No es justo, ahorita todavía podemos trabajar. El día de mañana, señor, yo no tengo otra cosa más que eso. El grupo de adultos mayores dejó de colaborar como empacadores voluntarios el pasado 19 de marzo del 2020 luego de los cambios en el semáforo epidemiológico por la COVID-19. 14 meses que fuimos separados ya de las tiendas, nos señalaron como que éramos el grupo vulnerable, más susceptible, sin embargo las estadísticas no lo confirman. Estuvo bien, en un principio estuvimos confinados. La desesperación económica hizo que algunos de los adultos mayores iniciaran una actividad de boteo en Vialidades de la Zona Centro a principios del mes de diciembre del año pasado, pero esto no fue suficiente. Necesito trabajar porque es mi apoyo emocionalmente. El abandono de los hijos lo tenemos, somos una carga para ellos. Ellos tienen sus propias familias y aparte ahorita cargar con nosotros es muy difícil. Los adultos mayores han recibido la noticia de que... Entonces, bueno, pues ahí vemos una parte de los testimonios y las entrevistas que les hacen a estos adultos mayores que pues están todavía en muy buenas condiciones para poder trabajar, como bien dice. En muchas ocasiones es por abandono de los hijos, en otra porque pues tienen que mantener a otras familias y ya no pueden aportar. En fin, son un montón de circunstancias que se conjuntan y esta empresa pues no tiene corazón. Sí, claro, aparte ellos dicen, no, pues es por nuestros clientes en lugar de ver por sus trabajadores. Y déjenme decirles que si esta es su ideología de trabajo, pues no van a ningún lugar porque si los trabajadores no están bien, pues su empresa mucho menos. Entonces, pues sí urge que se restablezcan estos trabajos o que al menos pues se les den las prestaciones, la liquidación y todo como marca la ley porque eso es lo peor, que no les quieren dar ni un solo centavo. Que nos regrese nuestro trabajo, que nos deje seguir siendo útiles para la sociedad, para nosotros y para nuestras familias, que nos deje volver a trabajar, es lo que nosotros le pedimos. Me siento un poco triste porque ya no nos permiten volver a trabajar. Yo tengo mi pensión, pero mi pensión es muy pequeña y no me alcanza para solucionar todos mis gastos. De unos 20 o 30 años conseguir un empleo, imagínense para una persona de arriba de 60 años conseguir un empleo. Por eso hacemos un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues para que nos apoye un poquito más extensamente en cuanto a económico, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y fue donde surgieron estas pensiones o estos apoyos, pero pues evidentemente les va mejor como empacadores, pero pues va ahí obviamente empresas que solamente ven por sus intereses y son las mismas que están ahí poniéndoseles de tapete a Claudio X González, a Gustavo de Hoyos, al PAN, al PRI, al Movimiento Ciudadano, al Faro, etcétera, etcétera. Y por eso aquella columna que causó mucha polémica previo a las elecciones, donde decía algo así como Vaz Carnal, que se hizo viral, donde decía Vaz Carnal, vota por las empresas que dan empleos, vota por los que son emprendedores, vota por esos que se preocupan por tu bienestar, pues esos son los que actúan de esa manera, y qué bueno que no se les dio el voto. No, y esos son los que no se preocupan por la gente, sí, claro, esos partidos que se preocupan por las empresas, pero que ya vimos, dejan de lado a los que de verdad les dan el dinero, les dan la confianza que somos nosotros, que somos el pueblo, y que dejan abandonados por darle un lugar que no les corresponde a las empresas y que no se han ganado. Así es, cínicos en esa columna fueron bastante cínicos, creyendo que hablándonos así como Vaz Carnal y demás, con ese lenguaje que utiliza el Vítor, que utiliza tantos y tantos personajes de Televisa, le iban a llegar al pueblo, pero el pueblo no es tonto, a lo mejor no podemos ser refinados en el hablar, pero en pensamientos sí lo somos. Páme, ya nos vamos. Claro que sí, pues los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea, que opinen, que nos ayuden dejando su like y por supuesto también compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmonano, vamos a estar a la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.